Este árbol que florece en las fincas de las familias campesinas de Matanza en Santander es la inspiración y el referente para que un grupo de jóvenes defienda una alternativa de permanencia en el territorio. Minigua es un grupo de jóvenes que se encarga de hacer el monitoreo de aves y monitoreo de árboles en compañía de madres custodias de semillas y de jóvenes entre los 8 años hasta los 20 años de edad. Entré a Minigua gracias a mi tía y desde ahí me quedé. Me quedé porque era un grupo muy chévere, me pareció divertido y sí, me gustó compartir. Antes de Minigua los jóvenes normalmente en sus casas así los fines de semana porque la mayoría viven alejados del caserío, ya pues los que vienen cerca a veces en las noches o en las tardes salimos a jugar. Ya después de Minigua pues aprendimos a compartir con los compañeros de nuestros alrededores. En Minigua he aprendido a compartir, a socializar con más personas porque yo era una de las personas que más o menos no socializaba tanto y ahora pues socializo así más. La mayoría es del colegio acá, los jóvenes son del Colegio de Iscano Flores, de la vereda San Carlos, Capilla, Aventino, Vega Grande, San Isidro, Cuchilla. Cada árbol, cada pájaro, cada nacimiento de agua les permite reconocer y valorar las oportunidades e importancia de su territorio. Con los árboles empezamos a verificar cuántos años tenía el tallo, específicamente así con los más altos como con los de mayor edad y hasta que un día nos llamó muchísimo la atención un Minigua. El Minigua que pues en toda casa la tenemos, en todos los participantes, que florece cada estación. Con las herramientas necesarias que les aportó Corambiente para mejorar el avistamiento de las aves, lo invisible se volvió visible ante sus ojos. Nos otorgaron los binoculares y un librito, el librito que trae todas las especies, tipos de águilas, todo tipo de pajaritos. Empezamos el proyecto de las aves fue por los árboles porque nos dimos cuenta que ahí vivían muchas aves y si hay ríos más limpios, lo mismo, van a haber muchas más aves. Desde ahí empezamos con la motivación de que en la casa pusiéramos una tablita y les pusiéramos un maurito a los pájaros. Entonces los pajaritos llegaban a comer y poníamos el celular tipo que los pajaritos nos dieran cuenta y así hacemos unas somas muy hermosas, captando los pájaros. Incluso hay una especie que había muy poquita y vimos que creció, se llama Tupial tangara, que yo nunca lo había visto y ahora se ve más. Yo era una de las que veía un nido de pajarito y los bombaba por mirar qué pasaba y no sabía el gran daño que estaba haciendo al bajar la cama del nido. Yo me quedo mirándolas, simplemente verlas, el hecho de mirarlas me sorprende, me sorprende el poder de la naturaleza que crea a esos seres tan maravillosos que son las aves. Este grupo de jóvenes explora y apuesta por la protección de su territorio porque quieren generar nuevas formas de economía rural y de relacionamiento con la naturaleza y la biodiversidad. Gracias.